La has maltratado y la has insultado, a tu mujer no la has respetado, después de meterte con otras la has abusado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te transmitiste VIH? ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya la infectaste? Después de abusarla ya tiene VIH, ¿qué vas a hablar para solucionar? ¿Hablar para reflexionar? ¿Hablar y no abusar? Fidelidad. El abuso sexual también es violencia intrafamiliar y una causa importante de transmisión de VIH. Hablar para solucionar. Una campaña para la prevención de la violencia intrafamiliar de Misión Alianza de Noruega.